Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? Yo me encontré estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien en este preámbulo del Xbox Game Showcase ¿Qué nos deparará? La Xbox sería X, ¿cuántos juegos se van a presentar? Por lo pronto vamos a leer mensajes, comentarios ¿De en qué situación se encuentran los piperos lloroniers? Saben quién es el enemigo, saben quién es el monstruo que está haciendo eso contra la Play Phil Anaconda Spencer, que ha hecho últimamente una declaración muy graciosa Las que decía, la guerra de consolas no beneficia a nadie Tenemos que extirpar la de los videojuegos Bueno, esos son los piperos lloroniers, le han empezado a dar vuelta la cabeza como la niña del exorcista Y le han empezado a contestar, cago en la más serena Vamos a leer en concreto qué dijo Phil Spencer Y vamos a leer todos los comentarios piperos lloroniers en respuesta Esto es magnífico Esto es el aperitivo antes de disfrutar de todo lo que vamos a disfrutar En mi directo de 12 horas, ya lo sabéis, todos estáis invitados en Sasselandia Directos en Twitch Ahora mismo que estáis viendo este vídeo, yo ya estoy en Twitch haciendo directos Muy bien, ¿qué es lo que dijo exactamente Phil Anaconda Spencer? Muy sencillo La idea de que para que la industria pueda crecer, algunas compañías deban triunfar y otras fracasar No ayuda al mundo del videojuego a alcanzar su potencial Deberíamos guiarnos por el deseo de ayudar a que los videojuegos crezcan como industria Para que los creativos puedan tomar los mayores riesgos posibles Cuando un gran juego se lanza, deberíamos aplaudirlo Sea en PC, en Playstation o en Switch Bueno, en estos momentos los piperos lloroniers ahí El aspersor de la bilis Están así, ¿no? Están así Pero no termina Dice lo siguiente Deberíamos centrarnos en la industria que amamos y ayudarla a crecer Y deberíamos protegerla de los problemas que tiene Si vas a gastar tus energías, gástalas en esas cosas No en que mi pieza de plástico es mejor que la tuya No creo que esa sea una conversación productiva Los piperos lloroniers Vamos a ver los piperos lloroniers por donde nos salen ¿Estáis preparados? ¿Vosotros qué creéis que le van a decir al Tito Filet? Es un mensaje muy correcto, más correcto imposible Pero ellos están rabiando Entonces ocurre lo siguiente ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues que saquen su juego en Playstation 5! ¡He dicho! ¡7 likes! ¡No me lo esperaba! Bueno, aquí siempre les falla el subconsciente Siempre se ponen o nombres o avatares muy acordes con sus personalidades ¿No? Aquí en concreto se ha puesto un bonito avatar de un chimpancé haciendo ¡Uh! 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 ¡Ah! Bueno, bien Ahí está ese monillo maravilloso ¡Pues que saquen! ¡La juego en la play! Una gran solución Me encanta Son zompis Pero vamos Siguiente mensaje ¡Hombre! ¡Un sapo! Hemos pasado de un chimpancé a un sapo Y el sapo este que es más falso que lo usáis Dice Dice el señor que desde Xbox One X No deja de repetir la frase The most powerful console A todos le importa eso A todos Y quien diga lo contrario miente Vamos a ver, sapo, ¿de qué está hablando? ¿Eso qué tiene que ver con la guerra de consolas? Eso es que simplemente está intentando vender su producto Punto, punto, terminado Algo más, sapo No, no Siquiera se esconde debajo de una mesa Y dice ¡Ay! 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 Que nadie ve a mi vida con sol ¡A socorro! Son maravillosos Otra vez, sapo ¿Por qué me iba a caer mal el señor Spencer Si no lo conozco? ¡Oh! ¡Qué falso! ¡Uy! ¡Qué falso! Chiquillo, mírate A mí Justin Bieber No lo conozco, eh Que seguro que es una bellísima persona Pero cae... No me cae bien, eh Y así ya te digo yo Que hay unas cuantas personas Gente que no conozco de nada No me han hecho nada Los pobrecillos no tienen... Pero por lo que sea me caen mal Me caen mal Y te dice ¿Por qué me va a caer mal? ¡Si no lo conozco! No, no, ya, ya, ya Y a mí nadie me conoce Y al parecer le caigo mal a mucha gente ¿Has visto tú qué raro es, sapo? ¡Qué hago la más, Serena! No Solo remarco que este señor Es bastante veleta Según la situación Sí, sí Que es normal, ojo A veces curras para otros A veces el mensaje que te dicen los de marketing Que tienes que dar es otro Pero ya van... Vale, vale, sapo, vale Ok, sapo Lo que tú digas Otra vez el chimpancé Esto va... Escriben desde el zoo Si sacan su juego en Playstation 5 Todos contentos Excepto los veganos quizás Siempre están enfadados Esto es un giro de los acontecimientos Que nadie se esperaba Excepto los veganos quizás Que siempre están enfadados No sé cómo interpretarlo Un cortocircuito Bueno, son Pipero y Oronier No hace falta comprenderlo Ni saber qué procesos mentales Les lleva a escribir estas cosas Cuando se está hablando de otros temas Son maravillosos Otro Y lo dice el tío Que lleva una compañía Que nada más presentan Playstation 5 Uno de sus responsables Se dedica a decir Que los juegos se verán mejor En Series X Bueno, ya es que ha dicho alguna mentira Hace mucho tiempo Que a este gañán Se le tiene calado Y solo hace lo contrario De lo que dice Este gañán Este gañán Es un gañán Phil Anaconda Spencer Sí, sí, sí Hay una cosa curiosa Cuando Los usuarios De sus productos Están muy contentos Y cuando Los usuarios Pipero y Oroniers De otros productos Están muy cabreados Eso para mí Que es una buena señal Fíjate lo que te digo Seguimos por aquí Ay, Silnocho Cada día Te contradicen más Sí, sí Se contradice mucho Se contradice mucho Otro Urasima Madre mía Este últimamente Es la leche Ya está este hombre De nuevo Haciendo el ridículo Haciendo el ridículo No se da cuenta De que queda como el culo Y como un hipócrita En serio Este tío Tiene cerebro ¿Quiénes son los asesores De la marca? Pero hombre No le insultas Que si tienes cerebro Pero hombre Yo creo que sí No lo creas tú O sea Compulsivismo 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 De la mentira brutal Lo de este pavo Vale, vale Te estás poniendo nervioso Seguramente ya te hayas cagado encima Pero bueno Tú intenta Intenta terminar el mensaje Intenta terminarlo Es mentir por mentir Con todo Y de manera Incombustible Me cuesta creer Que un producto Que se vende en base A A Tranquilo 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 Vamos, respira A A A A A A A Absolutamente Todo Mentira Sea legal Colocarlo En el mercado Entonces ¿Qué tenemos Que? ¿Ilegalizarlo? ¿Tenemos que llevar A la fila Anaconda Spencer A un calabozo? Bueno Le colaron Las luces rojas Cualquier cosa Es ya posible Claro HoloLens Milo ¿Milo? La Venus de Milo El poder de la nube La potencia Oculta ¿Dónde tiene el pepino? Cgis Y más cgis Que nunca llegan Vamos Vamos Apártate Apártate Otro aquí Porque En realidad Nunca existieron Los super peces Escondidos en el E3 Y aún no parar Los super peces Escondidos en el E3 ¿Cómo eran esos? ¿Peces de la NASA? ¿O cómo? Parecido a los de Lucharders 4 O parecido a Siempre que han movido Algún juego en la Play Siempre lo han movido Ordenadores también En todos los eventos Al final se sabe Que en todos los eventos No te preocupes ¡Eh! ¡No! ¡No! La de barbaridades Que ha hecho esta empresa Es otra Y la cierran El chiringuito Echando hostia Sí, es verdad Sí, es verdad Ahora mismo Yo que recuerde Así de empresas Que le han cerrado El chiringuito Por esta clase De publicidad Ninguna Bien, proseguimos Y ahora sigue el mismo modelo Mentir Es como operan Y es la única forma En que saben competir Y es sencillamente asqueroso Pero bueno, ya sabe Os Que siempre hay muchos cómplices Para que todo esto funcione Mi enhorabuena Por En Serrin Cuatro generaciones Siguen sin aprender Sí, tenemos que aprender de ti No tenía esperanza De que hubiera vida inteligente En el planeta Lo que no sabía O quizá en realidad Nunca he querido creer Es que había tan poca Que Primero dices Que No tenía esperanza De que hubiera Vida inteligente En el planeta Y luego Te contradices Porque ya das por hecho Que sí que la había Y dices Que en realidad Había muy poca Supongo Que era Porque cada vez Que te miraba En el espejo Decía Aquí no hay Aquí Vámonos A otro planeta Bien Seguimos Hombre Vamos de bien Es mejor Es que Esto es El zoo El zoo Esto es maravilloso Serpiente Ahora viene una serpiente Serpiente sólida Serpiente sólida Mi nuevo Zax Que le ha dado Phil Al pelado Oh Creo que se refiere a mí Y su séquito De seguidores Ja Ya Ya en serio No dijo No dijo Que él No competía Con Sony Ni Nintendo No Eso nunca lo dijo Pues ¿Cómo va a competir Una hormiga Con la suela De un zapato? Es que Esta clase de gente Esta clase de gente Solo existe En un pequeño sector De los que tienen La Playstation 4 Solo existe ahí En la comunidad De Xbox No hay gente así En la comunidad De Nintendo Hay gente Muy pesa Muy cabezona Y muy Pero no son así Un pequeño sector Por supuesto Un pequeñísimo sector De los de Nintendo Son así Muy pesados Están los Poké Nazis Y toda esa gente Pero Así Nadie Ya lo digo yo Nadie Hombre Steven ¿Cómo estás? Steven Spielberg Míralo El tío se puso Steven Tal cual Ni Empezando por Steven Con V Steven Este tipo Es un hipócrita Si desde que se enteró Que Playstation 5 Iba a ser menos potente Lleva fardando Y sacando pecho Vale Que su consola Es más potente Pero aún no han enseñado Ni un solo gameplay De su juego exclusivo Mentira Mentira Cosa que Sony Si ha hecho Cuando enseñen gameplay Ya se podrá juzgar Pero de momento No se sabe Absolutamente Nada De como se ven Los juegos en equipo Así que Que se lo tenga Menos creído Que voy a por él Bueno Steven es una persona Que ya está jubilada Que nosotros le calculamos 78 años Hablando en serio Según él Lleva 16 No ¿Cuántos años llevaba ya Ya jubilado? 24 años Una barbaridad de años En fin Le tenemos cariño Dice que todavía Escribe la carta En fin Es una persona fascinante Tampoco os voy a contar ahora Yo Toda su historia Por mi Por mi como si tiene en su casa Cuadros hechos de macarrones Con su cara Si ya lo tiene Que lo enseñe de una vez Que no sé por qué Está tardando tanto Entonces Otro Claro Ahora lo veo Tito Phil Muy listo No te gustan Las peleas De gallos Pero por si las moscas Quistas Tu mejor gallo El más joven Fuerte Y capaz Hasta ahora Y lo reemplazas Por uno igual Pero más pequeño Justo Para que quepa En la jaula Y lo llamas Ese Pero tu Gallonator Gallonator Tu gallo ganador Tu gallo alfa Tu El gallo de los gallos El que Pero que te pasa a ti Con los gallos Yo De verdad Que te pasa a ti Con los gallos Como que gallonator O sea Mientras todos Estabamos viendo Terminator 2 Estabamos viendo Alonso el Senaga Tu estabas mirando De verdad A un gallo robótico Es que me parece Que está en tu mente Bueno Proseguimos Es que Estaba Steven Por un lado Que lo escribe literalmente Y es que son así Son así ellos Play Lo estáis leyendo bien Play Con i latina Station 5 Bien Bien Vamos Vamos para allá A mi Alguien que un día Dice una cosa Pero luego hace otra Me da desconfianza A mi también Pero me parece Que no lo hace Phil Se dijo Que iba a mantener La antigua Consola Se dijo Que De que está hablando Ya hemos visto Que no ha cumplido Ya que la ha descatalogado Y seguramente Tu Te habrás cerciorado De ello ¿Verdad? No Señores Que la Wanna Key No llevaba Ni tres años En el mercado Me ha dejado De vender Lo del golf Para obligarte A pasarte A última IPS Para cobrarte más Bueno Esto es lo típico No tiene Absolutamente Nada que ver Con lo que ha dicho Phil Spencer Que dice que A ver si no hay guerra de consolas Y este todo el rato Guerra de consolas Que voy Que te voy a tirar Toda la mierda Que pueda Y sin Sin contexto Y sin nada Yo voy a por ti Y las chorradas Que escriben Por supuesto Aquí viene Buffon Mania Este me encanta Porque es que también Este es otro Este es otro Este amenazó El otro día Con ir a la casa A ver si quedaban Para A ver si eran tan gallitos Tan valientes En vez de detrás De una pantalla De quedar Y tal Bueno En fin Maravilloso Solo veo Otro amago De intentar Asomar la cabeza Como sea en esta generación Por favor Bocachancla Spencer Apártate Y deja paso La consola Que va A arrasarte Otra generación más No tiene nada Que hacer Frente a Playstation 5 ¿Estáis viendo El nivelón O no lo estáis viendo? Es un nivelón Que Bonitas palabras Que los hechos Se llevan Primero da ejemplo Ríndete Coño Y deja de hacer Equipo De mierda Bien Bien Me encanta Me encanta Otro Que directamente Una vez más Se pone en el avatar El Caracarne este De la matanza De Texas Dice Pero si tu consola Ni para guerra De consola Sirve Bravo Bravo Viva la paz Son los fanáticos De ese aparato Para películas Y Netflix Que piensan Que han arrasado A estos años Que tienen exclusivos Nominados Cada año A GOTY Tú sigues mintiendo Y creando Una falsa realidad Que siempre Habrán paletas Que te crean El cuento Pinocho 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 Vamos a ver El chiste era decir Filnocho Pero ahora es tan inútil Que casi Casi lo escribes bien Pinocho Fil No me da Para poner No me da Ni para hacer la broma Bien 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 Enhorabuena Evidentemente Enhorabuena Bueno Fil Es la frase Que se suele decir Cuando no eres el mejor No eres el que más vende No eres el que más Expectación levanta Etcétera Es como cuando pierde un partido Y dices Lo importante es participar Y no Lo importante siempre es ganar No 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 Bueno no voy a decir palabrota Pero no Eso será En el deporte De élite En los profesionales En cuando ya Lo que se están jugando Sobre todo Es esto Ahí si acaso Si Es muy importante Ganar Pero hombre A los chiquillos Que están jugando Al fútbol O al baloncesto A los chiquillos Les van a decir Que lo importante es ganar No Lo importante es participar Lo importante es que se lo pasen bien Cuando estás haciendo deporte De manera sana Sin jugarte nada ¿Cómo va a ser lo más importante ganar? Es que No estamos volviendo un poquito tontos Es que Es que Son filosofías que ni siquiera saben En qué contexto se mueven y tal Hombre ya Para un equipo de fútbol Que mueve millones 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 Claro Lo importante será ganar Pero para chiquillos En la escuela O en el instituto Además de que La filosofía El alma del deporte Realmente Para cualquier deportista Que se precie Y para cualquier atleta Evidentemente Lo importante es el deporte En sí No vencer No ganar Pero bueno No importa ¿De qué coño hablas? Si estuviera en la posición De mercado de Sony No habría dicho Esas palabras De bienquera Son las palabras Son las palabras Que suelen decir Los perdedores Tú eres un ganador De la vida Se te nota a leguas Que tú eres un ganador De la vida Ganador Cada vez que leo Tito Me da una repugnancia Lo que vamos a disfrutar Con este Que volga en show ¿Cómo se le puede poner Un apelativo cariñoso A un tiburón empresarial Que es más bajo Falso Imposible Ja 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 ¿De qué te rías? Si te han notado La bilis Y la rabia Desde Japón Bueno en fin señores Vosotros que lo paséis Muy bien con los videojuegos Estos son los comentarios Piperos Muchas gracias El videojuego De Shazelandia Gratis Lo tenéis En la descripción Del video Para móviles Muchas gracias Por el apoyo Instant Gaming Muchas gracias Por realizar vuestras compras De formato digital Lo más barato posible Que hay en el mercado Desde mi enlace De Instant Gaming Muchísimas gracias Por comprar cualquier producto De Amazon Desde mi enlace Muchísimas gracias De corazón Y bueno Que hasta el nivel Y esta Toda esta gente Todos Ya os lo digo yo Todos Los que odian a Xbox Van a estar en mi directo Si van a ver un directo Va a ser el mío Gracias Gracias Va a ser el mío Así que por favor Vamos a portarnos bien Y vamos a disfrutar Vamos a disfrutar ¿Verdad? Vosotros lo paséis Muy bien con los videojuegos Un enorme abrazo Ya sabéis Phil Spencer ha dicho Por favor Paz No más guerra de consolas Y ahí los piperos llorones Sujétame el cuata Que voy Bueno Que os lo paséis muy bien Con los videojuegos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Yaaaaaah Yaaaaah